Estamos al pie del Volcán de Fuego en Colima. Para llegar a mi siguiente destino voy a recorrer la carretera Cuesta Abajo y lo voy a hacer practicando uno de mis deportes favoritos, el Dursur. El Dursurf es un deporte cargado de adrenalina. Descender a gran velocidad en solo dos ruedas es increíble. Surfear en el asfalto solo es comparable con surfear en las olas, la nieve o la arena. No sé ustedes, pero yo ya tengo hambre y aquí en la de Serrera hay una cocinera colimota que hace una cocina de fuego, de peligro en las faldas de Volcán. Así es que, vamos. Oye, Esther. A ver, Nico, ¿qué te pasó? ¿Por qué viene vestido así? No, es que, ¿sabe qué? Me eché una bajadita aquí. Lo estoy esperando desde las 12 y no llega. Yo ya hice el tatemado y ahorita empecé a hacer los sopitos para comer. ¿Pero sí me va a enseñar algo de Pérdis? Sí, ahorita vamos a hacer el chile, vamos a hacer este. Bueno, ya regañado, hasta saben mejor las cosas. Yo estoy listo, ¿eh? A ver, vaya a quitarse eso para empezar a cocinar. ¿Ven? Porque así no se puede. En la cocina siempre hay una que manda. Sí. Oído, chef. Sí. Ahorita regreso.